desde la cabina de la prensa. Francia y Simón jugaban a ratos de una forma atractiva, aunque Urbán se lesionó en los primeros minutos. Urbán, un bravo gesto por una víctima. Francia aguantó hasta cinco minutos antes del descanso. No había Stiles, compromiso total. Jimmy Greaves, Jackie Charlton y un gol de Roger Hunt. Odd Closer y Buzanski no están de acuerdo. En la segunda mitad, el segundo gol. Un centro de Galahán. Un cabezazo de Hanna. Francia está fuera. Inglaterra está en cuartos de final. Un cabezazo de Hanna. Un cabezazo de Hanna. Gracias.